¿Qué es la vajilla? Lo vamos a utilizar en comprar todo lo que es vajilla, mantelería, algunas sillas que nos hacen falta, para tener, para cuando se hacen eventos, no tener que decirle a la gente, traigan su platito, traigan su cubierto. Entonces, directamente los invitamos y ya tenemos toda la vajilla, tenemos todo completo. El centro jubilado está integrado por la comisión de 18 personas. Actividades, se hace pedicuría, masoterapia y manualidades. Aparte que el ANSES va todos los últimos jueves de cada mes a atender a la gente, que la gente ahora ya se ha adaptado y va muchísima gente a atenderse. Y después también van los jubilados a cobrar ahora, cuando empiezan a cobrar la jubilación, también está dispuesto el salón para que cobran los jubilados. Y también entregamos los bolsones pro bienestar, que a veces nos toca también a nosotros entregarlos. Que no va tampoco la señora de PAMI y nos hacemos cargo de entregarle nosotros el bolso. El centro de jubilado empezó a trabajar en el año 93. Por allá del año 93 empezaron recién, empezando la nueva, la primera comisión. Pero yo hace 12 años que estoy de tesorería y empezamos a hacer el salón. Lo inauguramos hace, en el año 12. En el julio del año 12. El 18 de julio del año 12 inauguramos el salón ya listo. Pero estamos en terminación de todo lo que hace falta. Así que también se hace. Le agradecemos también, aprovecho la oportunidad de agradecerle a toda la gente de Cuadro Venega, que nos ayudó para terminar el salón. Le ayudamos también. O sea, agradecemos a la municipalidad también. Y a la gente de ahí que nos ayudó porque entre loterías, en almuerzos, en todo lo que se hacía rifa, en todo lo que se hacía, la gente nos ayudaba. Nos ayudaron también con el metro de cerámica. Y así pudimos lograr lo que es ahora, en este momento, el salón del centro de jubilado de Cuadro Venega. Que yo los invito, si no lo conocen, los invito a que vayan a ver qué es lo que es nuestro centro de jubilado. Orgulloso de tenerlo ahí. Orgulloso del salón que tenemos. Aparte de eso también, de que nosotros, entre ella, que es la secretaria y yo, que soy la tesorera, llevamos todo al día. Por eso tenemos la posibilidad de tener esto que nos han dado hoy día. Porque tenemos todos los papeles al día. Todo, todo. No nos falta nada. Entonces, bueno, por eso tenemos la posibilidad de esto, que para nosotros es una alegría.